¡Pasado el control! ¡Perfecto! ¡Han pasado el control! ¡Pasado el control! ¡Atención! ¡Les habla la policía! ¡Sigan las instrucciones para pasar el control! ¡Saquen las manos de los bolsillos! ¡Y levanten los brazos! ¡Queremos ver los brazos bien alto! ¡Más alto! ¡Así! ¡Así! ¡Muy bien! ¡A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Por último! ¡Tenemos que oír ruido! ¡Mucho ruido! ¡Pasado! ¡Perfecto! ¡Han pasado el control! ¡Más alto! ¡Pod Jeff! ¡Mucho ruido! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.